...su nuevo disco, Domingo 2... Buen día, Walter. ¿Qué tal? ¿Dormiste bien? ¿Qué querés comer hoy? ¿Te gustaría un pollito? Paco, ¿pero un vuelo para regalo? No, un disco mejor no. No, mi vieja... El regalo para estas fiestas viene con una conexión a internet de Telefónica. Porque si te suscribes a Vans, te llevas 20 pesos. Y si te conectas a Banda Ancha con Speedy, te damos 40 pesos para comprarte lo que quieras por internet en Autocity.com. 0800-2222-INTERNET. Rati Salil vuelve con todo. Porque renovó su línea para los que se esfuerzan más. Rati Salil calma el dolor. Salud con caridad de gran... Alejandro, si me estás viendo, por favor, volvé. Te extraño. Los chicos también te extrañan. Este sale en las toninas. Sí, típico de acuario. ¡Mam, mirá! ¡Ay, Carlos! Cuando la tengas, no vas a poder dejar de mirarla. No, no es. ¿Usted estaba impaciente? Nosotros también. Ya falta poco. A partir de marzo, la esperamos aquí, en Canal 9 Libertad, para que juntas disfrutemos del mejor programa femenino de la televisión argentina. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Gracias! Piense a las verduras de estación que son más frescas y económicas y evitar las compras a las apuradas Te lo digo yo por experiencia para que tu presupuesto no termine hecho bolsa ¡Piense en los suyos!